para montar estas tapas en guía de papel de la fotocopiadora rico aficio mp 2550 y modelos similares vamos a hacer lo siguiente ella trae unos soportes aquí lateralmente este y este que es de donde se soporta el chasis lo primero que vamos a hacer es de este lado vamos a cazar en el orificio donde entra el soporte y a este lado que es el lado donde se puede mover los llevamos un poco hacia adentro y lo casamos lo mismo esta otra tapa la de la bandeja 1 casamos acá donde va y miramos que si lo intentamos meter así no nos da debemos poner el dedo acá y jalar un poquito hasta que que nos da para ponerlo ahí y ya la idea es hacerlo con toda la seguridad del caso y teniendo mucho cuidado porque los soportes son muy delgados y si le hacemos mucha fuerza se pueden partir mire que no hay no hay mucha ciencia ni tampoco hay que hacerle mucha fuerza al a jalarlo de acá pero sí tener mucho cuidado porque se suelen partirse